¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además ya era hora que pasara algo así, porque se pedía a gritos, ¿no? Que es lo que queremos enseñar nosotros, un grito tapado que por fin ha despertado. ¿Servir o no servir? No lo sé, pero al menos nos ayuda a no sentirnos tan impotentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora se está organizando para hacer propuestas, porque no basta con quejarse, hay que hacer propuestas. Vale, las propuestas, todo el mundo tiene la suya, aquí no hay nadie que mande, no hay jerarquía, simplemente hay organización. Se ha organizado en distintas comisiones la acampada, en las cuales cualquiera puede participar, solo tiene que implicarse, ¿no? Yo, por ejemplo, he llegado esta tarde, me he implicado aquí, en la comisión de contenidos. Bueno, las quejas sobre todo, pues es la corrupción general del sistema. Cada uno tiene la suya, cada uno tiene la suya, pero en general podríamos resumirlo en la corrupción de los poderes públicos, porque ceden a los intereses del sector privado. Es decir, realmente no estamos gobernados por los representantes del pueblo, sino por las élites que monopolizan el dinero y son los que tienen el poder. La gente lo sabe, es consciente de esto y está indignada. En eso se puede resumir. Entonces, ¿quién está en favor de tener esa corrupción de los poderes públicos públicos? Música en Given locked celestial. ¿Quién está en contra? ¿Quién está en contra? Bueno, pues, no. ¿Quién está en contra? ¿Quién vota en contra? ¿Quién creó que se ha de discutir cada mes? Vale, muy bien. Pero no prohibir, ¿vale? Se puede pedir apenas algo en rollo. Y otra cosa es... ¿Quién vota en contra? ¿Quién vota en contra? Vale, ya está. Todo lo que pasa. Aparte de quejarnos por todo cómo está el sistema capitalista y el neoliberalismo, de aquí están saliendo propuestas muy interesantes de acción social. No solo es una queja, es una alternativa y una propuesta de acción ciudadana. ¿Realmente hay una alternativa? Se están hablando, por ejemplo, de banca ética, de sacar tu dinero del banco ordinario, ortodoxo, que usa los fondos para producir armamento, colaborando con empresas armamentísticas, por ejemplo. Y mi opinión personal es que podríamos meternos en política, podríamos hacer un partido político todos juntos, ¿no? incidir en el sistema. ¿Y no crees que si hacemos un partido político participamos del sistema? ¿Directamente? Es estar en Matrix sin ser de Matrix, estar en el sistema sin ser del sistema. No, si entras en Matrix eres de Matrix. Ese es el problema que tenemos. Bueno, yo tengo mi opinión, es discutible. Si me das unos argumentos mejores que los argumentos que tengo yo, yo acepto tus argumentos. No, hombre, yo igual no tengo mejores argumentos. Yo creo que la única manera que funcione esto es crear pequeñas asambleas de barrio donde se decidieran las cosas y lo que se decidieran en esas asambleas fuera pues al ayuntamiento y donde se decidiera lo del ayuntamiento se fuera subiendo así. Es la única manera de organizarlo. Vale, pero partin un moment, sisplau, deixin estar per sortir. A las dos de la Universidad Paramónia, un taller de la Universidad, gracias a todos los convidados. Gracias. 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 Estoy absolutamente indignada por la corrupción política, por la corrupción bancaria, por la corrupción de... Por el sistema en sí, que no funciona. ¿Cuál es la lucha? Mira, es denunciable el hecho de que una empresa como Telefónica, que tiene miles y miles y miles de millones de beneficios, se permita despedir a empleados suyos diciendo que no son productivos a costa de las finanzas del Estado. Es decir, a través de un ERE, que lo paga Telefónica. Está negociando un ERE con el Estado antes de... Se prevé que antes del verano. Por lo cual se deshará de no sé cuántos miles de empleados a costa del Estado. Un Estado que está, imagínate, en la bancarrota casi. Bueno, y estoy orgullosa de la reacción española porque por lo visto es modelo para el resto de Europa, ¿no? Por fin. Somos modelos en algo. Por fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces aprovechamos el arte, que bueno, somos una compañía de teatro que nos llamamos Proyecta. Hacemos teatro social y aprovechamos esta ocasión pues para también reivindicarlo desde el arte, ¿no? Otra opción más. Solo tienen que venir de negro a las 7 a Canaletas y ahí nos van a encontrar a todos, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!